El IBEX 35 estrena el mes de agosto con caídas que a estas horas son del 0,3% y que lo alejan de la resistencia de los 9.900 puntos. Cotiza ahora en los 9.860 puntos. Dentro del selectivo destaca ArcelorMittal que ha presentado resultados semestrales con una mejora del beneficio del 31,5% y que lleva toda la jornada siendo el mejor valor del índice. Ahora se desinfla un poco, sube algo más del 1% y también Red Eléctrica ha presentado sus resultados con una mejora del beneficio en el primer semestre del 5%. Dentro del IBEX destaca igualmente Día que está cayendo con mucha fuerza, se deja ahora más de un 2%, una nueva jornada de fuertes recortes para Día que está ya rozando los mínimos históricos. Cotiza ahora mismo en 1,854 y sus mínimos históricos están en 1,832. Siguiendo con los resultados empresariales pero saliendo de España hay que hablar de Apple que ayer presentó sus cuentas después del cierre y que sube un 4% en el mercado after hours. Fuera del ámbito empresarial Trump vuelve a ser noticia porque vierte nuevas amenazas sobre China y habla de elevar los aranceles del 10% inicial al 25%. Además, por supuesto, hoy es protagonista la Reserva Federal. A partir de las 8 de la tarde, hora española, conoceremos las conclusiones de esta reunión de agosto que es una reunión de trámite después de la tempestad de la reunión de junio en la que se elevaron los tipos de interés y a la espera de que en septiembre, según opina la mayoría del mercado, se vuelvan a subir los tipos de interés. Los inversores estarán pendientes de ese comunicado y de ver hasta qué punto deja aún más abierta la puerta para esa subida de los tipos de interés en septiembre. Ahora mismo los futuros estadounidenses cotizan prácticamente planos con signo mixto.